Eeeh 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 Te entero y lloro Loco Ordinario Eeeh Espera Espera cabrón, espera, espera, espera Foto, foto Eeeh ¿Vamos al adiós? Vamos al adiós Dale, dale hon padre Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Maricón sors Vos ois medio huevonado Buena Cristian Ror ¿Cómo se llaman los que se meten con los animales? Eh? Sos Guatón negro y chupas con neta Ángel Poto Murió Sis Y la faları... La fal*** Brabulenta Veρα. Podemos venir, LOL